Cada beso de ti Me desarga la vida, me quiebra hoy la fe Cuando te amé y te has ido sin saber por qué Maldito amor que me ha destrozado el corazón Maldito amor que me ha conducido hasta el piso cielo Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración Y me ha hecho risas con sus besos Haciendo un abismo de dolor Maldito amor Cada beso de ti que probé se eternizó el fin Llevo tu espina grabado en el fondo de mi alma Aún recuerdo tu olor como ayer Cuando tú me abrazabas, benzina de nacer Cuando te amé y te has ido sin saber por qué Maldito amor que me ha destrozado el corazón Maldito amor que me ha conducido hasta el piso cielo Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración Y se han hecho risas con sus besos Maldito amor que me ha destrozado el corazón Maldito amor que me ha conducido hasta el piso cielo Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que me ha conducido hasta el piso cielo Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el aire y la respiración Y se han hecho risas con sus besos Haciendo un abismo de dolor Maldito amor Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón